Cumbia colombiana Échate a volar, invita a tu mejor amigo Ponte en la sala de la libertad Conocerás más fronteras y volarás de mil maneras No hay límites en tu caminar Deja tu pasado atrás No mires los recuerdos ni las huellas de tu niñez Piensa en lo que viene, lo que llevas es lo que tienes Que no sea una carga en tu vejez Esto es libertad Piensa en lo perfecto No tendrás desaciertos Y la luz que te ilumine brillará Esto es libertad Darás la mano a tu hermano Te sentirás más humano Y en ese mismo momento vivirás Seguro que sí Cumbia colombiana Libertad ¡Suscríbete al canal! No llevarás muñecas ni tu caja musical No llevarás canicas ni tu goma de mascar Porque allá donde tú vas jugarás con la libertad Esto es libertad Piensa en lo perfecto, no tendrás desaciertos Y la luz que te ilumine brillará Esto es libertad Darás la mano a tu hermano, te sentirás más humano Y en ese mismo momento vivirás Esto es libertad Piensa en lo perfecto, no tendrás desaciertos Y la luz que te ilumine brillará Esto es libertad Darás la mano a tu hermano, te sentirás más humano Y en ese mismo momento Vivirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!